Voy empezando y gracias a Dios primeramente y a Claudia y a Maribel, verdad que a Claudia me ha enseñado bastante skills y he salido adelante por medio de ella y de mis hijas, de mi nuera, de mis dos hijas que tengo que me han apoyado bastante y ellas me han ayudado a ofrecer todo mi producto y todo lo he vendido gracias a Dios. Y he alcanzado, este mes que paso hice una venta bien grande y la vendí todo. Gracias a Dios. Más de mí. Más de los niños. ¿Eres tan muy bien? No, estoy un baby todavía. Mi mamá todavía me está alimentando. Ha hecho un buen trabajo conmigo, gracias a Dios. El primer mes hicimos, ¿cómo se dice? Un minuto igual. Ajá, una fiestica, no sé cómo le llaman. Está apenas comenzando a aprenderme los nombres técnicos. Entonces, vinieron varias compañeras del trabajo, hicimos faciales, a mis compañeras les encantó mucho, incluso esa recomendó, dijo, no, yo necesito para que mi hermano también lo use. He llevado los libros a mi trabajo, llevé también todos los perfumes porque pues tengo varios perfumes ya y me han comprado de esa manera. Igualmente los estoy usando porque para mí, número uno es, si a mí no me funciona, a nadie le va a funcionar. Entonces, para mí, como estoy nueva, apenas estoy usando los productos, me gusta, los voy recomendando. Incluso ya otra persona le recomiende para los ojos.